Entre una de adhesivo y otra hay 30 años. Este es el que reflete. El cubo está vacío. Me parece que para darle la pieza no llega. Quítame el cubo de ahí. Bueno, esto es todo. Esto agradece. estamos todos de acuerdo piezas superiores a 40 40 por 40 necesitan un doble encolado está por supuesto 75 por 75 5.600 centímetros cuadrados vamos a aplicar el otro yo pienso que habrá que va justito habrá casi de sopa vamos a ver crucemos lo de no me vale, no? ¿cuál? ¿esta ahí? si esta será al otro lado ¿aquí? ok ahora la tienda es un truco de tamarín ¿no? siempre ¿cómo está ahí lo de cola? a la hora de arrancarlo con la llana ¿qué tal? Jesús se ve el cambio a ver, cuesta mucho el esfuerzo ¿qué es? que es la la de salvo pues corre mucho mejor con la llana lo que pasa es que es muerto mucho mejor es que funciona muchísimo ¡Gracias! ¡Gracias!